Samara Lobatón recuerda a su bisabuela tras su partida y conmueve con mensaje, te extraño todos los días. Samara Lobatón no pudo evitar recordar con mucha nostalgia a su bisubuela tras meses de su sensible fallecimiento. Le hizo inesperada promesa. Samara Lobatón está en boca de todos tras denunciar públicamente a Jonah por no cumplir con la pensión de alimentos de su hija y por cuadrar a la mujer que salió con su ex-prime Torres. En medio de ello y su segundo embarazo, la hija de Modessa Clark recordó a su bisabuela Ángela Clorinda Solari de Orbegoso, quien falleció a los 97 años de edad. Samara Lobatón se conmueve y recuerda con nostalgia a su bisabuela. Este 7 de junio, la influencer decidió usar su cuenta oficial de Instagram para dejar un conmovedor mensaje tras la sensible partida de su bisabuela Ángela, quien falleció el pasado 21 de marzo de este año. Luego de meses de su deceso, la joven no pudo evitar visitarla y dejarle una sincera promesa, evidenciando la gran falta que le hace en su día a día. «Te extraño todos los días. Tú eres mi ángel. Te amo más que ayer y te amaré más mañana», expresó la popular hija de Modessa Clark y Abel Lobatón en su «Historia», en el que acompañó aquel mensaje con una imagen visitando el lugar en el que descansa su persona especial. En tanto, acompañó aquel post con una sentida canción que expresaba, al parecer, sus sentimientos, pues la matriarca dejó un gran vacío en su vida. «Me haces tanta falta, lloré porque tu voz no está en la casa». Es una parte de la canción, confieso, de Kiara Franco y que aparece en dicho material. Melissa Clark y la vez que reunió a sus hijos para celebrar el cumpleaños de su abuelita. Hace unos meses, Melissa Clark no dudó en reunir a Samara Lobatón, Gianella Marquina, Melissa Lobatón, Jeremy Farfán, Adriano Farfán y su nieta Siana en su casa en Estados Unidos para celebrar aquella vez y por todo lo alto el cumpleaños de la matriarca de la familia, Angelita, quien llegó a cumplir 97 años de edad. La madre de familia fue la más emocionada por el encuentro y unión familiar, es así que subió una fotografía de su gran familia junto a su persona especial, dedicándole emotivas palabras. «Feliz cumplemadrecita mía, solo le pido a Dios que te llene de salud para seguir compartiendo mis días, mi vida y muchos cumples más», mencionó en sus redes sociales. En la fotografía se pudo apreciar un enorme arreglo de globos como preparativo de la gran sorpresa que para Angelita. No obstante, ninguno de ellos imaginó que sería el último cumple de la «Nona». 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 Gracias por ver el video.